¡Eso! 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 Vamos con este siguiente tema ¿Es la primera parte? El primer paso ya me hacía el lado El segundo fue un poco más fácil Nuestro amor es así Ya va a ser mucho mejor Todo es más bonito No me parece no estar Todo es sobreestar Y lo tenemos ya escrito Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentimos No hace falta ni hablar Un encuentro perfecto Entre tuyo y mi pecho Nuestra ruta no va Ese amor es así A vos se camin Como una receta Nuestros cuerpos se hallan Esas curvas se tallan De medida perfecta Ese amor de los dos Es tu cura que trae Este sueño de paz Exponido por demás Y cuando nos pensamos A la mar ojitamos La dignidad de afuera Cada parte de ti Tiene forma ideal Y si estás junto a mí 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 Aquí viene la pregunta Aquí viene la pregunta Y discreta ¿En dónde? ¿En dónde? En el sexo En el sexo Para ti como un chuterín Y las palmas para ella Las palmas fuertes para ella Después de un año se vio Y no me pregunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!